¡Dale mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero! Y dice así... ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí, llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Que lo digas a lo mío! ¡Un café! ¡Bien! ¡Chenco, chenco, chenco, chenco! Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guasón Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha, se escucha en la derecha No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue Y como ustedes Charito de casa No le pegue a la nena No le pegue a la nena Que el alma, que el alma, que el alma Que el alma se me revienta No le pegue a la nena No le pegue a la nena Porque el alma se me revienta No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue a la nena